Buenos días, yo soy María José Sierra, hablo así porque tengo una debilidad, que me estoy cayendo. Yo soy la sustituta de Simón, Fernando Simón, del Instituto de Alerta de Despedida, en el día de hoy ha habido unas cuantas, ¿cómo se llama esto? Hay gente contagiada, yo no voy a dar la información del gobierno de, ¿cómo se llama ella? Pedro, ¿qué? Sánchez, Che, como el Che, seremos como el Che, seremos como el Che. María José Sierra, que tengo que dar la información de la gente que, ay Dios mío, como es que ese red virus es, como una sueñera que no se me quita, y una energía en esta voz, bueno, gay for me, nada, ya ustedes saben, venceremos, patria, digo muerte, venceremos.